Hoy tenemos la fortuna de tener aquí en el estudio de Emisor Atlántico al señor presidente de la República, el doctor Iván Duque. Doctor Iván, ¿cómo le va? Muchas gracias. Muy buenos días, querido Jorge. Un placer estar acá nuevamente en Emisor Atlántico. Todo mi afecto para ti y para el equipo. Acá veo al profe Granados, a los amigos de la consola y quiero mandarle un saludo también lleno de afecto a toda la audiencia de esta emisora que me acogió tantas veces durante una larga campaña y hoy, como te lo había prometido, querido Jorge, aquí estoy como presidente para hablar contigo y para compartir con los oyentes. Hay que decir dos cosas. La primera es que la presencia del señor presidente hoy aquí es una promesa que me hizo cuando le hicimos la entrevista en Bogotá hace aproximadamente un mes y medio. Me dijo, voy a ir a su emisora y voy a estar con su gente, con sus oyentes. Y usted me dijo que me iba a dar cafecito y todavía... Ya está. Lo están calentando, presidente. Lo están preparando, no calentando. Mire, y el segundo punto es lo siguiente. Yo acabo de colocar en el trino lo siguiente. Junto a la ley de regiones, también comienza la regionalización de la información. No es fácil tener a un presidente en un medio de comunicación regional y hoy tenemos el privilegio de contar con el jefe de Estado. Señor presidente, gracias por ese gesto. Hombre, Jorge, primero, eso es un gesto de afecto y también una forma de valorar y exaltar lo que son las regiones de nuestro país. Y yo quiero también resaltar esto. Cuando tuvimos nuestra conversación, usted me preguntó así como con cierta picardía. Y me dijo, vea, presidente, usted sí va a firmar la ley de regiones. Y le dije, no solamente la voy a firmar, sino que la apoyé como presidente de la República. Porque yo creo que nosotros tenemos que ir dando pasos cada vez más sólidos en el país para tener más competencias en las regiones y acompañar los procesos de desarrollo desde las regiones. Y me alegra que también esté con nosotros acá un buen amigo, el doctor Eduardo Verano de la Rosa, el gobernador del Atlántico. Porque como lo dije ayer, Jorge, hace 20 años cuando yo trabajé con Eduardo, yo lo escuchaba siempre sobre la necesidad de una ley de regiones. Él viene con eso hace muchos años. Y nos hemos encontrado a lo largo de la vida, y él siempre, como le decía yo ayer, como un cirirí con el cuento de la ley de regiones. Pero es la defensa de dar ese paso hacia tener más capacidad de planificación, de administración. Así que eso me hace a mí muy feliz. Y lo otro, apreciado Jorge, es que, como lo dije cuando fui elegido presidente y cuando lo dije durante la campaña, es queremos un gobierno que esté en las regiones y que gobierne con las regiones y desde las regiones. Hemos hecho 34 talleres Construyendo País, hemos estado en todos los departamentos de Colombia, hemos hablado con más de 800 alcaldes, hemos tenido más de 10 mil voceros, hemos tenido más de 60 mil personas participando en los lugares, y cientos de miles que nos acompañan desde sus casas cuando ven la transmisión. ¿Por qué? Porque queremos que todo el gobierno vaya a las regiones, escuche el clamor de las regiones y busquemos soluciones. Obviamente no todos los problemas se podrán solucionar, pero sí dar pasos en esa dirección. Así que mi visita hoy acá a mi zona atlántico, también es para reiterar la importancia que tiene. Estar en el diálogo con la ciudadanía, construir en el diálogo con los medios de comunicación, y también lo quiero decir, Jorge, exaltar la labor que tú cumples como periodista, buscando siempre que el país tenga sus ojos y su corazón en esta región caribe tan importante. Sí, bueno, y usted en los talleres anda con la doctora Karen para todos lados, el doctor Jaime Amin también, que son barranquilleros que están siempre cerca del gobierno. Venga, y de una vez déjeme, le cuento una cosa, que aquí está la doctora Karen, que ha sido el motor de los talleres Construyendo País. Con la doctora Karen también estamos trabajando intensamente, y gracias al liderazgo también del alcalde de Barranquilla, de Alex Char, vamos a tener el año entrante. Y este tiene que ser uno de los grandes eventos para toda la sociedad de Barranquilla, la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. Van a estar acá más de 5 mil visitantes de todo el mundo, en uno de los encuentros más significativos de la banca de desarrollo a nivel global, y van a estar acá, viendo la transformación de esta ciudad. Una ciudad donde hemos querido también desde el gobierno nacional apoyarla, como lo hicimos con la 38, hoy vamos a estar inaugurando una sede del SENA, que las hemos venido trabajando con el señor alcalde, el Malecón, el Puente Pumarejo, muchísimas intervenciones que nosotros queremos acompañar por el bien de esta región y por el bien de esta maravillosa ciudad. Bueno, ahí yo lo vi haciéndole promesa a la banda de Barranó anoche. Bueno, usted sabe que, le voy a contar una cosa bien bonita, Jorge, año 2013, yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo y yo dirigía el área de Cultura, Innovación Social y Juventud. Y me propuse llevar a Washington una expresión cultural de nuestro Caribe y con Carla Celia en su momento llevamos el Carnaval de Barranquilla. La gerente de Carnaval S.A. Pero llevamos también a la orquesta, la banda de Barranó. Y la banda de Barranó se presentó en el Salón de Conferencias del Banco Interamericano de Desarrollo y también en distintos sitios de la ciudad de Washington. Y fue espectacular la reacción de la comunidad a ver niños de 7, 8, 9 años interpretando instrumentos como si llevaran 20 años haciéndolo. Ayer lo pudimos ver. Y entonces ayer le dije a la doctora Karen que va a ser la gerente desde el Gobierno Nacional para acompañar esa celebración de la Asamblea, que el mundo tiene que conocer la banda de Barranó, que el mundo tiene que conocer la expresión del Carnaval y queremos que el año entrante en el marco de la Asamblea del BID esos 5.000 visitantes del extranjero se llenen de Barranquilla, se llenen de Cultura Caribe, se llenen de amor por esta tierra porque esto va a traer muchísimos beneficios en inversión, en turismo, en atracción. Y eso es lo que nosotros queremos, que esta Puerta de Oro se siga consolidando como una de las ciudades con mayor transformación social y económica. Es un orgullo para el Departamento del Atlántico, la banda de Barranó y un impulsor tremendo de eso es nuestro gran amigo Hilton Escobar. Óigame, señor presidente, entremos en detalle. Bueno, tenemos una ley de regiones. La gente pregunta, ¿para qué sirve eso? Para ordenar. ¿Qué nos va a traer, sobre todo desde el punto de vista financiero? ¿Vendrán más recursos a las regiones? Yo diría que lo primero que logra la ley es ordenar. ¿Y por qué digo ordenar? Porque nosotros hemos tenido históricamente un debate entre el centralismo y la descentralización. Ese ha sido un debate que ha estado presente en las últimas cuatro o cinco décadas en Colombia. Desde los años 80 para acá se han dado pasos importantes. La elección popular de alcaldes, la elección popular de gobernadores, que han sido herramientas importantes. Durante la consolidación del voto programático, inclusive podemos ver también lo que fue la descentralización de los medios de comunicación, que empezó en los años 80 y me refiero a la televisión pública. Sí, regionales, canales. También en este gobierno le hemos venido dando un apoyo muy grande a la televisión pública regional porque creemos en ella. Y de otro lado también la asignación de competencias frente a muchos temas. Esta ley que nos permite que varios departamentos se puedan unir, que se puedan unir en el concepto de región desde el punto de vista administrativo y de planificación, que puedan ver proyectos de carácter regional y unir los esfuerzos financieros para que se consoliden así. Permite también buscar distintas fuentes y de hecho la ley busca distintas fuentes. Yo tuve esta conversación muchas veces con Eduardo Verano, que está aquí con nosotros, y yo le dije, hombre, de pronto tenemos restricciones fiscales en el corto plazo, pero no podemos dejar de dar este paso. Entonces, una de las tareas que tenemos que adelantar en los próximos meses es la conformación de una misión de descentralización, que también es un producto de la ley, donde queremos tener un grupo importante de expertos que nos ayuden en seis meses a orientarnos y en 18 meses a empezar esa ejecución para que podamos identificar esos proyectos regionales y consolidarlos. Y una cosa muy importante también, Jorge, que no puedo dejar de resaltar, es el hecho de unir objetivos de desarrollo, porque muchas veces lo que tenemos es un plan de desarrollo en el Atlántico, un plan de desarrollo en Bolívar, un plan de desarrollo en la Seación, un plan de desarrollo en Córdoba, y si nosotros logramos que esos planes todos se comuniquen, podemos lograr mejores objetivos de mediano y largo plazo. Y algo que también yo quisiera resaltar, la idea de que nosotros alineemos ese contexto de las regiones con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso para mí, ¿por qué es importante? Porque se trata de eliminar la pobreza extrema en los próximos 10 años, se trata de sacar más personas de la pobreza monetaria, se trata de focalizar mejor los recursos de educación, de focalizar mejor los recursos de salud, y por supuesto también poder hacer una administración efectiva del Sistema General de Participaciones. Por eso creo que este es un paso muy importante en la descentralización, y no es además aquí, por, como dicen, darle coba al doctor Verano. Yo creo que esta ley debería ser reconocida como la ley Verano. Sí, así lo dijimos. Porque ha sido el trabajo de muchos años de nuestro buen amigo Eduardo. Óigame, ayer ocurrieron dos cosas en el evento. Unas declaraciones que dio el gobernador, un gobernador del eje cafetero, dijo, para que la ley de regiones funcione, hay que elegir buenos gobernantes. Punto uno. Y ayer, en horas de la tarde, estuve en el estudio de CB Noticias, en el noticiero de televisión que hacemos aquí en el canal regional, a la directora de Planeación Nacional. Y me decía algo que me deja muy preocupado. Los gobernantes de la costa tienen dormidos, empaquetados, 1.4 billones de pesos que no han agilizado, que no han llegado a las arcas de los departamentos porque ha faltado gestión. Presidente, podemos tener una ley de regiones, pero si aquí nosotros, y esto es un mea culpa, ¿no? Si no nos ponemos las pilas con todos los procedimientos que hay que hacer y hay que dar, la plata va a seguir ahí dormida. Esa es una buena pregunta, Jorge, y la desagrego en los dos elementos que planteas. La primera, y lo decía quizás el gobernador del Quindío. Sí, creo que fue el gobernador del Quindío, sí. Sin duda tenemos que elegir mejores gobernantes. Yo creo que en las regiones de Colombia tenemos gobernantes excelentes y yo puedo decirlo, hoy el Atlántico se puede dar esa tranquilidad y ese reconocimiento porque la gestión se ve. Si uno se da cuenta de la transformación que ha tenido Barranquilla en los últimos 15 años es enorme. Sí. Y por eso viene el BID y por eso estamos viendo la inversión, por eso estamos viendo además la consolidación de procesos industriales, etc. Si nosotros miramos el departamento, ha sido muy benéfico para el Atlántico tener esa similaridad en la visión, ese alineamiento en la visión. Yo creo que esos son ejemplos, pero por supuesto en todos los departamentos de Colombia tenemos que consolidar administraciones de excelencia, cero corrupción y sobre todo, Jorge, que tengamos un servicio civil estable y profesional. Porque en la medida que se reclama más descentralización de competencias, lo que nosotros también necesitamos ver en el territorio es que los secretarios y los funcionarios que están en la administración tengan no solamente la solvencia en materia de conocimientos, pero también la solvencia ética y la permanencia en los cargos. Porque muchas veces lo que ocurre es que cuando llega un gobernante nuevo eso es como con un rastrillo y eso termina generando un impacto en la administración. Ahora, desde el punto de vista de los recursos, y eso es algo que hemos hablado con los gobernadores, cuando empezó nuestro gobierno teníamos 8 billones de pesos, oígame esta cifra, parqueados en el Tesoro Nacional que eran de las regalías. Yo pregunté, ¿y esto por qué? No, porque no se han presentado los proyectos, porque no se han agilizado los proyectos. Y había responsabilidad de lado y de lado, yo tampoco creo que la responsabilidad sea exclusiva de los gobernantes locales, también seguramente una gran responsabilidad en el gobierno central. Pero empezamos a hacer lo que llamábamos las ocatones, eran procesos de aprobación de proyectos de regalías, se han hecho cerca de 5 o 6 ocatones y hemos tenido más de 4 billones de pesos liberados. ¿Qué quiere decir? Se aprueban los proyectos, se liberan los recursos y los recursos se envían a las regiones. Pero mi preocupación es que muchos de esos recursos terminan llegando hasta las fiducias y no se ejecutan o no empiezan a tiempo, porque los gobernantes locales no han adelantado las licitaciones o las actas de inicio de obra. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar muy de la mano. Y una cosa que quiero resaltar también, que es uno de los grandes cambios que hemos hecho en estos 11 meses de gobierno, FONADE se transformó en una entidad que se llama ENTERRITORIO, que es la estructuradora nacional de proyectos en el territorio. Porque muchas veces hay gobiernos locales que tienen grandes ideas, grandes proyectos, pero no los han manifestado de punto de vista técnico para tener la aprobación. En territorio lo que busca es, donde veamos esa debilidad técnica, ayudar a la estructuración de los proyectos para agilizar más los recursos hacia las regiones. Y usted hablaba de 1.6 billones, es lo que ha venido también diciendo la doctora Gloria. Nuestra meta es que en este semestre nosotros podamos agilizar todo lo que se requiera para que esos recursos lleguen y lleguen a los beneficiarios, no a los bolsillos de los inescrupulosos. Y esa será una de las tareas fundamentales. Y si me deja meter una cuñita, ayer también lo dije en el encuentro de la ley de regiones, queremos desde el gobierno nacional, de aquí a diciembre, al fin de año, entregar cerca de 500 obras en todo el territorio nacional. Jorge, vamos a estar contando día a día, porque es una forma de responder al clamor de los territorios de nuestro país. Bueno, antes de terminar el tema de regiones, le quiero dar un minutico al señor gobernador. Gobernador, me parece que es un homenaje muy importante que le ha hecho el presidente en el sentido de decir que la ley podría llamarse ley verano después de tanta cantaleta y tanta pelea que tuvo usted a nivel nacional. Sí, Jorge, yo estoy muy agradecido con el señor presidente y le agradezco mucho, no solamente su presencia, sino a ti todo el apoyo que nos has dado durante todo este proceso. Y realmente el que saca finalmente adelante el proceso, hay que reconocerlo, y ese es un homenaje que yo también le quiero dar a nuestro presidente, es el mismo. En su propio despacho hablamos, le dijimos, presidente, estamos en este proceso y realmente creo que hemos logrado un avance significativo en el Senado y en la Cámara de Representantes, donde hay que reconocer que el trabajo de un fincho Cepeda, de Harry González, en fin, de todos los senadores y representantes que hicieron Juan Manuel Galán, que fueron los dos ponentes, también Chacón como presidente de la Cámara. Y después yo le presenté, yo creo que va a venir ya la ley, y él me dijo, yo estoy de acuerdo, pero que haya una gradualidad, y esa gradualidad es que lo que ustedes quieren que haya región como entidad territorial, vamos a ponerla en tres, cuatro años, o sea, el 2022, porque eso nos va a dar el tiempo suficiente para que esto sea un proceso que tenga la oportunidad de madurarse, de consolidarse, y eso fue lo que finalmente hicimos. Entonces, interpretando esa voluntad del presidente, reescribimos algunos de los artículos y buscamos todas las renegociaciones necesarias y se llegó a este tema. Entonces, yo creo que también él tiene una muy importante participación y ahora su sola presencia aquí en el día de ayer para nosotros ha sido muy importante y significativa. Bueno, sigamos con la agenda que tenemos, presidente. Temas regionales y hay un capítulo también para noticias nacionales que son muy importantes y que hoy están sobre la mesa. Presidente, le hice una entrevista hace mes y medio y le pregunté sobre el tema Electricaribe, pero después de eso, la ministra de Minas dio unas declaraciones a la prensa nacional diciendo que el plan B para el caso de Electricaribe, si no llega un operador especializado, sería nacionalizar. Y hoy, en el periódico El Tiempo, aquí nos gusta dar los créditos, Electricaribe, más sombras que luces por régimen especial de tarifas. Expertos dicen que posibles inversionistas no tendrían señales adecuadas para presentar sus ofertas. ¿Sí llegarán los operadores, señor presidente? Bueno, Jorge, mire, lo primero es que se ha hecho un ejercicio juicioso y riguroso. ¿Qué quiere decir eso? Primero, nosotros recibimos un problema en agosto del año pasado y un problema que no tenía luces de solución en el corto plazo. Llevamos dos años de una intervención. Lo lógico, que fue lo que se empezó a hacer en ese momento, era decirle a los acreedores de la empresa, es, vea, hagan ustedes posesión de la empresa, ¿no? Nadie lo quiso hacer. Hicimos un primer ejercicio para auscultar el interés de algunos de los operadores en ese momento y prácticamente llegó solamente una manifestación y sobre esa base dijimos así no se puede proceder. Y entonces convocamos a los gobernadores de la Costa Atlántica, hablamos con las bancadas y tomamos una decisión. Yo le di ese mandato también al gobierno nacional y era que nosotros asumiéramos el pasivo pensional. Ahí un billón y pico de pesos. Claro, un billón. ¿Por qué? Porque eso daba señales correctas. Y después hicimos el estudio del mercado y el tema de segmentación de mercado. El mercado se segmenta en dos y se hace una invitación para que lleguen potenciales operadores y en efecto han llegado ya, han manifestado ya el interés seis operadores. Y lo que nosotros esperamos es que este proceso se surta exitosamente de aquí a lo que termine el año, de tal manera que tengamos no solamente el mercado segmentado, sino los operadores respectivos para cada mercado. Por supuesto siempre hay voces que dicen, ah, pero ¿y si esto no funciona? Y pues claro, uno debe tener en todo plan A y plan B. En este tipo de situaciones tan delicadas siempre va a requerirse tener opciones. Pero yo soy optimista. Soy optimista no solamente frente al interés que ya se ha manifestado, sino frente al camino que se ha trazado. Yo no conozco el artículo que usted cita, pero sin lugar a dudas nosotros también tenemos que hacer una revisión profunda del sistema regulatorio para que sean viables, no solamente este tipo de soluciones, sino que sea viable la inversión hacia el futuro en el país. Por eso también se creó una misión de transición energética que fue instalada hace ya un par de meses con muy buenos expertos y que esperamos que miren todo el marco de cargo por confiabilidad, de transmisión, las barreras de entrada, para que nosotros tengamos un mercado eléctrico cada vez más dinámico. Y recuerde una cosa, Jorge, la demanda de energía en el país ha estado creciendo en promedio al 4% por año en los últimos 15 años. O un poco menos. Un mercado atractivo. Un mercado atractivo. Y fuera de eso es un país que está creciendo. Una economía que está creciendo. Entonces yo creo que todas las decisiones que nosotros vamos a asumir desde el punto de vista regulatorio como consecuencia de esa misión tiene también que servir para que tengamos un mejor marco tarifario, una estructura mucho más transparente y mi gran apuesta es que podamos entregarle esa solución a la Costa Caribe este año. Esa ha sido una de las obsesiones que hemos tenido y es consecuente con las decisiones que hemos tomado. No solamente la señora superintendente ha venido acompañando este proceso, sino que esperamos además que esa segmentación de mercado y esos nuevos operadores también se traduzcan en una mejor calidad del servicio para toda la Costa Caribe. Bueno, José, hay que preguntarle algo al presidente de Electricaribe para luego pasar a otro tema. No, Jorge. A José le gusta preguntar de política. No, no, no. Él no se aguanta, él no se aguanta. De todo un poco. Oiga, otra polémica. De todo un poco, presidente. Otra polémica. Hay muchas críticas sobre la adjudicación del concesionario que tendrá a su cargo lo que es el mejoramiento de las condiciones del río Magdalena después de que fracasara con Nabelena la famosa APP del río. Yo no creo que haya dudas como tal, Jorge. Yo lo que creo también es, de nuevo, cuando empieza nuestro gobierno, usted se acordará lo que era ese proceso de navegabilidad. Un proceso que llevaba varios años y sobre todo en el momento en el que se había hablado de la adjudicación había muy poca claridad. Muy poca claridad sobre responsabilidades, muy poca claridad sobre la efectividad del proceso. Y lo que nosotros dijimos, usted recordará que yo vine aquí a Barranquilla y dije, yo prefiero Colorado de una vez que pálido el resto del gobierno. Dijimos, mire, con la ministra Ángela Orozco, además hija de esta región, dijimos, eso no está bien, no está bien estructurado, no están claros sus fundamentos y por eso se hizo un ejercicio muy riguroso, muy serio y esperamos que ahora en este segundo semestre del año no solamente se concluya ese proceso, sino que demos una certeza muy clara sobre la competitividad de ese proceso de navegabilidad. De tal manera que nos concentremos en los tramos donde realmente está concentrada la mayor navegabilidad y también que mejoremos la competitividad, obviamente, en la salida en Barranquilla. Sí, con respecto a las salidas de Barranquilla hemos tenido hasta mala suerte, presidente. Vino la draga, tuvo un percance cuando accedía al canal, se le dañó el casco, está la draga varada y hay embarcaciones que se están desviando a los puertos alternos. Y acuérdese de lo que usted y yo hablamos tantas veces, que yo creo que hay que buscar un instrumento público-privado donde nosotros tengamos ese servicio de carácter permanente y sostenible financieramente y no tener que estar pasando siempre por este proceso a ver de dónde aparece, sino que tengamos un modelo de negocio efectivo que le preste el servicio de la competitividad que requiere el puerto y, por supuesto, que mantenga siempre en el tono de competitividad bajos niveles de sedimentación que no afecten la navegabilidad y la incursión de los buques de Gran Calao. Oiga, ¿podríamos tener una draga propia en el puerto? Eso es lo que estoy diciendo. Yo creo que nosotros debemos buscar un esquema de asociatividad que nos permita tener esa prestación del servicio propiamente. Ángela Orozco ha venido hablando también sobre eso, la ministra, e identificando cuál es la mejor estructura administrativa. Pero si usted me pregunta a mí, yo soy partidario de que nosotros tengamos ese servicio de carácter permanente. Vía Barranquilla-Ciénaga. Acuérdese, en nuestra conversación última, ahí teníamos dos realidades. Primero, yo no quiero hablar solamente de Barranquilla-Ciénaga, sino hablar de la conectividad. Yo pensaría que, y bueno, pensaría no, es nuestra meta que para finales del año, el día de entrega está previsto 30 o 31 de diciembre, tengamos también nuestro puente por manejo terminado. Y en el caso de Barranquilla-Ciénaga, usted sabe que hemos tenido unas consideraciones de carácter ambiental, sobre todo que han sido muy sensibles. Y lo que hemos buscado con el ministerio es hacerla una mesa técnica, una mesa técnica que evalúe las consideraciones porque esas mitigaciones ambientales pueden elevar sustancialmente los costos. Entonces, mirar cuál es el sistema óptimo para no afectar esos ecosistemas y, por otro lado, determinar cuál es el instrumento de alianza público-privada que nos permitiera a nosotros sacar adelante ese proyecto. Para mí ese proyecto es estratégico. ¿Y es estratégico por qué? Porque es un proyecto, sí, de corto plazo, pero sobre todo es un gran proyecto de largo plazo para lo que debe ser la conectividad regional, pensando también en el potencial turístico. Pero, de nuevo, Jorge, nos toca hacerlo con un muy minucioso rigor en materia social y ambiental, porque estamos hablando de una de las zonas de mayor impacto en el país. Bueno, José. Presidente, un tema nacional que tiene que ver con la paz. De acuerdo a la información que tienen los organismos de seguridad, ¿dónde está Jesús Santrich? Hay mucho rumor que si está en Venezuela, que está escondido en la serranía del Perijab, del lado de Colombia. ¿Dónde está Santrich y dónde está Iván Márquez? ¿Qué le han dicho esos organismos de seguridad? A ver, complemento, complemento. A usted los indicaron de que iba a ser trizas el acuerdo de paz. Y yo pregunto, ¿quién está haciendo trizas el acuerdo de paz? A ver, venga y vamos a hablar de punto por punto. Por ejemplo, yo empiezo por la parte de Jorge, para ir de lo general a lo particular. ¿Qué dije yo durante la campaña? Ni trizas ni risas. Si nosotros no venimos a destruir los fundamentos de la paz, pero tampoco vamos a ser permisivos con los que se quieren burlar de la institucionalidad de nuestro país. Entonces, sobre esa base, ¿cuál fue una de las promesas nuestras? Que nosotros íbamos a tramitar en el Congreso una reforma constitucional para que ni el narcotráfico ni el secuestro fueran considerados delitos conexos al delito político y por ende amnistiables sobre la base de ser prácticas para financiar, promover u ocultar la mal llamada rebelión. Hoy, gracias también al apoyo del Congreso de la República, podemos decir que esa reforma se logró. Ya hoy tenemos esto. Sí, no tiene efectos retroactivos, es cierto, por las mismas condiciones de nuestra normatividad y nuestro constitucionalismo, pero es ya una definición muy clara de que no vamos a permitir que más grupos armados traten de bañar de ideología sus actos criminales para tener el mismo tratamiento benéfico que tuvieron en el pasado las FARC. Eso es un punto. Lo segundo, nosotros también dijimos con claridad, tenemos que ser implacables con la reincidencia. Eso quiere decir que los que vuelvan a cometer delitos, los que estén por fuera de la ley, los vamos a enfrentar con toda la determinación. Y déjeme, yo le hablo de casos puntuales. Primer caso, Guacho. Guacho, aquí estoy saludando al alcalde Alex Char, alcalde, muchas gracias por acompañarme. Guacho fue uno de esos bandidos que se dedicó a la reincidencia y volvió al narcotráfico, fue enfrentado con contundencia por parte de la Fuerza Pública. Rodrigo Cadete, otro de los criminales que estaba formando además estructuras y células terroristas y narcotraficantes en otro lugar del territorio, también cayó por la persecución que le hizo la Fuerza Pública. Y así yo podría seguirle enumerando muchos más. David, Guacharaco, recientemente lo que hemos visto con el caso de los Pachenka con Chucho Mercancía. Magdalena. Ahí estamos enfrentando criminales, pero sobre todo a los reincidentes, nosotros lo que tenemos claro es que hay que llevarlos a la justicia y hay que combatirlos sin tregua. Entonces, eso es segundo elemento. Tercero, nosotros tenemos que exigir que los bienes, que han tenido esas personas que están en el proceso de entrar en la legalidad, sean realmente entregados para la reparación de las víctimas. Y ahí tenemos que seguir exigiendo. Jesús Santrich, lo dije yo con nombre y apellido, su actitud es la de un mafioso. Entonces, usted me pregunta, ¿por qué dice eso tan duro, presidente? Pues hombre, es que Jesús Santrich fue capturado en el año 2017 en una operación de la fiscalía por una solicitud de un juez federal de los Estados Unidos en una operación con la DEA donde se encontró que estaba buscando enviar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Y estuvo preso mientras se adelantaban esas investigaciones. Después hubo una decisión para que lo dejaran salir. Y yo mismo dije, el señor es un mafioso, no se puede dejar porque se va a volar, va a buscar volarse. Y entonces, es recapturado. Cuando es recapturado, aparece una prueba nueva, no solamente un video que sustentaba la primera captura, sino que aparecen testimonios de Marlon Marín, donde dice claramente que este señor era su cómplice en ese proceso de narcotráfico. Y entonces, no solamente el señor es dejado después en libertad, sino que va y se posesiona en el Congreso de la República, no se le asigna ningún tipo de observación o vigilancia especial, se le cita a una diligencia judicial el 9 de julio, se va para una ETCR, despacha a su escolta porque desafortunadamente estaba bajo ese amparo y no tenía vigilancia especial, y se vuela en una actitud criminal. ¿Está en Venezuela? Puede ser, puede ser. Pero yo lo que voy a decirle, Jorge, es lo siguiente. Ya tenemos la orden de captura, ya tenemos la circular roja y lo vamos a buscar. Y no solamente lo vamos a buscar, sino que como lo dije hace tres días, este tiene que ser, es un objetivo de país y de todas las instituciones. Los que se quieren burlar de las instituciones deben recibir el castigo más severo. Y aquí necesitamos gobierno nacional, fiscalía y altas cortes, todos caminar en el mismo propósito, porque Jesús Santrich no se puede burlar de este país y ningún otro criminal. Y de nuevo, que si puede estar en Venezuela, esa probabilidad es real. ¿Por qué? Porque está cerca de la zona donde él, donde él huyó. Y nosotros estamos monitoreando esto con todas las autoridades y vamos a buscar a Jesús Santrich. Y también lo dije públicamente. Ningún país puede darle protección. Si tenemos esa circular roja, donde lo encuentren, lo tienen que entregar. Y si hay alguno que le esté dando protección, lo vamos a denunciar internacionalmente. Pero no podemos dejar que este señor se burle de los colombianos. Y por eso lo dije como presidente. Yo recuerdo que tuve muchas críticas. Jesús Santrich es un mafioso. Yo digo que una vez más su conducta es la del mafioso que quiere huir de la justicia. Presidente, usted ayer lanzó una iniciativa de cadena perpetua para los violadores de niños. Anoche nada más ocurrió algo terrible en el Guaviare con el macabro asesinato de una niña. La menor de 10 años fue asesinada en horas de la noche en el municipio del Retorno. Yo le voy a decir una cosa. No entremos al tema de la discusión jurídica. El asesinato y la violación de niños es un crimen abominable. Es la peor degradación del ser humano. Que alguien tenga los arrestos o la actitud para cometer un acto de esa naturaleza muestra que es la total pérdida de una convicción moral. Y por eso yo creo que nosotros debemos ser firmes y dar ese paso. El paso debe ser claro, la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Y eso nos va a llevar a dos discusiones. O la discusión es en el Congreso de la República en el trámite de un acto legislativo que seguramente suscitará mucha controversia, o el camino será entonces a hacer un llamado a la sociedad colombiana para que la sociedad se pronuncie. Pero lo cierto es que tenemos que avanzar en esa dirección. Eso desde el punto de vista de la sanción. Pero también déjeme hablarle de la prevención. Porque una de las cosas que más nos duele a nosotros en este país es que uno de los lugares donde los niños están más amenazados es su propio hogar. No puede ser que las cifras de medicina legal nos muestre que hay niños que son abusados por los tíos, por los primos, por los abuelos. El entorno más inseguro es el de la familia. Mire, me decía la secretaria de Educación del Distrito de Barranquilla. La doctora Viviana ayer me decía cada 25 minutos un niño es objeto de una agresión sexual en Colombia. Es que eso es inadmisible, Jorge. Y le voy a decir una cosa. Por eso yo también propuse en estos días, que además fue una de las propuestas nuestras de campaña, que nosotros con los gobernantes locales, alcalde y gobernador, pensemos en tener escuelas de padres. ¿Qué quiere decir eso? Que en los colegios públicos nosotros periódicamente hagamos sesiones donde invitemos a los padres y las madres y hablemos con ellos sobre formación, sobre el trato a los niños, el afecto, los entornos sanos, porque eso es muy importante. Los niños en Colombia tienen que crecer con afecto y tienen que crecer con acompañamiento. Y muchas veces los padres también deben recibir asesoramiento o buenas prácticas o entender cómo es la mejor manera de que los niños crezcan en ese entorno sano. Sin invadir la competencia de los padres, es importante también facilitar ese tipo de entornos desde el sistema escolar. Y por eso yo creo que hay que hacer un llamado amplio a la sociedad para que este programa pueda avanzar. Y miremoslo, temas tan elementales como cómo manejar una situación de conflicto con un hijo, cómo manejar las preocupaciones. Hay muchos niños que a veces están enfrentando o el bullying o la depresión en entornos que también necesitan que los padres entiendan cómo abordarlos, pero sobre todo también la responsabilidad que tienen los padres en el entorno para que el entorno sea seguro. Y yo creo que eso también nos puede ayudar desde el punto de vista de la prevención. Pero volviendo a la sanción, Jorge, yo creo que nosotros al amparo del artículo 44 de la Constitución, que dice que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás, debemos abordar esta discusión. Habla algunos que digan, no, que la cana perpetua no sirve. Yo creo que necesitamos acá ya decisiones drásticas para que los que tienen esa tentación cojan escarmiento. Pero necesitamos proteger a los niños de Colombia. Oiga, presidente, líderes sociales. Es un problema muy grande que nos deja muy mal a nivel internacional. ¿Qué está haciendo el gobierno para contrarrestar la acción de algunos pervertidos que quieren asesinar a estas personas que de alguna manera ayudan y protegen a las comunidades? Bueno, ya le voy a hablar sobre eso, Jorge, pero déjeme, yo también aprovecho la pregunta anterior. Desde acá, desde esta Puerta de Oro, mandarle un mensaje de solidaridad a la familia de Charik Buitrago, la niña que fue asesinada, que nos duele a todos. Yo quiero que desde acá la familia no solamente sienta la solidaridad, sino que los responsables tendrán la sanción que se merece. Líderes sociales. Mire, yo, aquí me están informando que ya hay un capturado por el caso de Charik Buitrago y esperamos que se encuentre, si es que hay cómplices, a los cómplices de ese hecho lamentable. Líderes sociales. ¿Usted me deja hacerle una pregunta por un segundo? Sí, señor. Dígame usted cuántos líderes sociales cree que hay en Colombia. No, no, no. Una que le salga, con tranquilidad, Jorge. Doctor Granados, ¿qué dice Granados? No sé. Líderes sociales. Bueno, le va a contar lo siguiente. Cualquier persona se convierte en un líder social. Le voy a contar lo siguiente. Naciones Unidas ha hecho un ejercicio muy riguroso, donde hay cerca de 23 caracterizaciones de líderes sociales en el país. 23. Y ahí tenemos líder campesino, líder sindical, líder defensor de derechos humanos, líder comunitario, líder de minoría, líder LGBTI. Tiene una caracterización muy amplia. Y solamente una, que es la que ha sido más afectada quizás por la violencia, que es la del líder comunitario o de acción comunal. En Colombia hay más o menos 67 mil juntas de acción comunal y debe tener cerca de 5 millones de miembros. Un poco más, un poco menos. Entonces, para decirle una cifra aproximada. Todos los que están dentro de esa caracterización caen dentro de la categoría de líder social. Es decir, nosotros podemos estar hablando hoy, sumando todo, de casi 7, más de 7 millones de personas que estarían dentro de esa caracterización. Y eso obviamente hace que la tarea sea compleja, pero necesitamos garantizar no solamente la protección colectiva, sino también la prevención y enfrentar las amenazas. Cuando empezó nuestro gobierno, yo recuerdo que en mi discurso de posesión me referí a los más de 200 casos que se habían presentado en los últimos años y que nosotros íbamos a enfrentar este fenómeno. Lanzamos el plan de acción oportuna de coordinación entre varias agencias. Trabajamos con la Fiscalía General de la Nación para ver el esclarecimiento de los crímenes que ellos tenían, donde se encontraba que la gran mayoría de perpetradores de estos crímenes son el ELN, el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos, etcétera. Y entendíamos que la gran concentración de estos crímenes estaba en menos de 50 municipios, municipios donde también teníamos el fenómeno de narcotráfico y de minería ilegal y encontrábamos que muchos de esos asesinatos y amenazas eran justamente esas organizaciones criminales a líderes que estaban invitando a la comunidad a salirse de esas economías ilícitas. Y sobre esa base pues hemos tratado de actuar con eficacia en lo que va a ocurrir en nuestro gobierno, como lo anunció en días recientes el consejero para los derechos humanos, el doctor Francisco Barbosa, y como lo mostró un estudio también de la Fiscalía General de la Nación, hecho por el doctor Daniel Mejía, uno de los más serios investigadores que tiene nuestro país, arroja que hemos tenido una reducción de cerca del 30% del asesinato de líderes. ¿Me deja eso feliz? No, Jorge, porque esto no debería estar ocurriendo en el país, pero también por lo menos demuestra que algo de avance se ha presentado, tenemos que hacer mucho más. Y eso me lleva a otra pregunta que es importante. ¿Cómo se protegen los líderes sociales hoy en Colombia? Nosotros tenemos la Unidad Nacional de Protección, una unidad que palabras más, palabras menos puede tener cerca de 7 mil, 7 mil esquemas de seguridad, de los cuales los esquemas sólidos, es decir, con vehículo, con personal armado de protección, puede estar por el orden de los 5 mil y pico, y el más del 53%, casi el 54% está destinado para líderes sociales. De eso, y esto es bien interesante, la pregunta es el costo. Esos 7 mil esquemas nos pueden estar costando, lo que cuesta la UNP al año es casi un billón de pesos, y un billón de pesos pues es mucho dinero, un billón de pesos es más o menos la mitad, un poco menos de lo que nos podemos estar gastando en algunos de los grandes programas de cobertura en alimentación escolar, es mucho más de lo que en promedio en los últimos 10 años se ha gastado en vías terciarias por año, es decir, son recursos grandes y cuantiosos. ¿Cuál es nuestra tarea? Tenemos que procurar la protección colectiva y también la protección individual cuando tengamos casos de amenazas, ahí hemos tratado de reaccionar. Muchos de estos homicidios han ocurrido con personas que no habían reportado sus amenazas, por eso queremos también que las reporten rápidamente, vamos a tener una línea para que los líderes sociales puedan informarnos y podamos hacer el barrido, pero también aprovechando aquí la presencia no solamente del gobernador Verano, sino también de nuestro buen amigo el alcalde Alex Char, nosotros también queremos que los gobernantes locales trabajen con el gobierno nacional y que juntos construyamos los mejores sistemas de reacción, de atención a las amenazas y por supuesto a desmantelar las estructuras criminales que han estado detrás de estos hechos. Pero yo creo que con esto Jorge te contesto mostrándote la complejidad, pero no obstante la complejidad, la determinación que tenemos para enfrentar este fenómeno y cierro diciendo esto. Anunciamos hace unos meses un cartel de 34 cabecillas de grupos armados que estaban detrás de estos hechos, de estas amenazas y hemos logrado ya salir de 18 desde el punto de vista de acción de la fuerza pública o de capturas con procesos judiciales intramurales. Es mucho lo que tenemos que seguir haciendo, pero yo creo que el mensaje para toda la sociedad es que todos debemos unirnos en la protección de nuestros líderes y en la protección de todos nuestros ciudadanos. Bueno, oígame, volvamos a temas locales. Aquí está el alcalde y el gobernador. Yo le quiero dar la oportunidad a cada uno de ellos. El tiempo aquí ya me están mostrando como el árbitro, ya sacaron el cartel. Oiga, pero venga, antes de que le dé la pantalla, déjeme, yo meto la coñita primero porque además la verdad es que son, yo decirlo, son dos extraordinarios gobernantes y hemos trabajado muy de la mano. Apreciaba alcalde Alex. Yo le decía hoy a Jorge Cura la importancia que va a tener la Asamblea del BID del año entrante, que le hemos trabajado con usted. Al gobernador también lo estaba exaltando por muchas de las obras, pero usted se acuerda que estuvimos hace un tiempo aquí hablando de la 38, cuando estuvimos entregando esa vía con el apoyo también del gobierno nacional. Hoy, gracias al trabajo del alcalde, vamos a entregar dos centros del SENA. Sí, señor. Uno de hotelería y turismo y otro de economía naranja, industrias creativas, porque esta ciudad es un epicentro de esa economía del talento y de la creatividad combinado con la cultura, pero también el alcalde, yo espero que ahora cuando usted lee estos minuticos, también les cuente de un proyecto del cual yo me enamoré, que es el Gran Malecón, donde también hemos aportado desde el gobierno nacional y obviamente yo espero que usted me reciba aquí, yo no sé usted qué plan tendrá el 31 de diciembre, pero ese puente Pumarejo lo tenemos que recibir todos con mucho grado, y ahora también con el gobernador estamos con este proyecto tan bonito del del Muelle de Puerto Colombia, entre otros muchos más, así que a los dos les quiero decir muchas gracias por trabajar del alcalde. Saque la lista, saque la lista, es ahora o nunca, señor alcalde. Yo quiero, antes de nada, agradecerle a Jorge toda esta hospitalidad y felicitarlo, presidente, porque el rating de esta emisora, aquí afuera hay 300 mil personas escuchándonos y aquí está conectado un portal que tiene 8 millones de visitas. Sí, señor, zona cero, 8 millones 500 mil visitantes mensuales. Impresionante el rating que tiene, así que me parece muy buena la iniciativa que usted visite al país. La información también se regionaliza, señor alcalde, estamos pidiendo eso hace mucho tiempo. Yo pienso que la alcaldía de Barranquilla ha sido una alcaldía bendecida por el gobierno del presidente Iván Duque, bendecida, yo lo tengo que decir con toda franqueza, con toda honestidad. Ahora, nosotros salimos muy golpeados económicamente después de los Juegos Centroamericanos, Barranquilla tuvo que hacer un esfuerzo casi que de país, invertimos 350 mil millones con un aporte que nos hizo el gobernador también. Entre otras cosas le quedaron un poquito mal, ¿no? Entonces nos quedaron debiendo 150 mil millones de pesos y fue el primer diálogo que tuve con el presidente cuando nos recibió recién posesionado. Y esos 150 mil millones de pesos ya el presidente nos los colocó en dos obras que son inéditas para Barranquilla, fundamentales para nuestro desarrollo, para nuestra autoestima. Primero el gran malecón del río, volver al río después de 100 años. Y segundo los arroyos. Entonces son 100 mil millones, el presidente me ha dado la oportunidad de decirlo, yo creo que ha debido ser usted, para el gran malecón para poderlo terminar y 50 mil millones que ya nos llegaron también, ambos cifras ya nos llegaron para terminar los arroyos, faltando una partida de 33 mil millones que está para los próximos días después de la ley de garantía. Así que nosotros sí estamos bendecidos. Yo vengo de verdad a felicitar a nuestro presidente porque le puso freno al tema de electricidad y por fin hay una luz al final del túnel con ese tema que nos tiene apagados a los caribeños. O sea, ya hay una solución para el tema de electricaribe y tenemos que decirlo de verdad a verdad, se la han jugado este gobierno para resolverlo. El tema del río, a pesar de que hemos tenido algunas, digamos, dificultades, que si la draga se abrió o no se abrió, ya también hay una luz porque ya hay una licitación que se va a abrir en los próximos días donde va a hablar de una draga permanente. Lo acabo de decir. Y posteriormente ya vendrá el gran contrato de largo plazo. Entonces, fíjese, dos temas que teníamos nosotros en el Caribe colombiano y en Barranquilla en especial, electricaribe y el río, ya se le dio solución. El hueco que tenía económico de Barranquilla, yo me voy en 100 días, pero dejo la ciudad saneada gracias a los aportes de este gobierno. Todo lo que estamos haciendo en primera infancia es impresionante. Nos están ayudando a atender 50 mil niños de los vientres más humildes de Barranquilla. Ayer, presidente, no sé si le contaron, vino una comitiva suya del ICBF. Ya en primera infancia vamos a empezar a entregar inglés a los niños de 3 a 5 años. ¿Cuándo pensábamos en eso? La sede del SENA. Llevamos 8 sedes del SENA. O sea, cada 40 días después de su posesión hemos venido entregando una sede del SENA. Y nos faltan 4 más, son 12. Y 7 más en el departamento. Eso es una verdadera revolución pacífica de la educación superior en Barranquilla. Y vamos a quitar la droga, las armas, esos muchachos que salen de las escuelas públicas para que tengan un futuro próspero. Así que yo, más que peticiones, de verdad, yo vengo aquí a agradecerle a nuestro presidente, a su equipo de gobierno, a Karen, esta hermosa co-equipera que tenemos, a Jimmy, que son dos barranquilleros muy nuestros, con los que tenemos permanente contacto. Y hemos, a través de ellos, llegado al presidente muy fácil, a su gobierno. Y así que, presidente, gracias por venir. Alcalde, muchas gracias por esas palabras. Y usted sabe que aquí estamos trabajando en equipo. Trabajamos en equipo con usted por esta ciudad maravillosa. Y mi obsesión es que el mundo siga conociendo esta gran puerta de oro. Y esto también hay que decirlo. Es que cuando hay buen co-equipero, cuando hay buena gestión local, las cosas se hacen. Y se hacen con afecto y se hacen con el objetivo de servirle a toda la comunidad. Yo lo quiero felicitar a usted también, alcalde Char, porque esa determinación y ese compromiso es lo que a nosotros nos motiva. Trabajar con usted y ver esos resultados que usted está produciendo. Y déjeme decir una cosa, Jorge. Porque hoy lo que va a ocurrir es bien interesante. Estas dos sedes del SENA que vamos a inaugurar ahora con el señor alcalde, una es para hotelería y turismo. Y nosotros estamos hablando que el turismo debe ser el nuevo petróleo de Colombia. Tiene que ser un nuevo petróleo de Colombia. Porque trae divisas, porque genera empleo, porque muestra al país, al mundo. Y este centro de capacitación es para que más jóvenes que tienen innovación y talento puedan ir a formarse y salir de ahí a trabajar en esa gran cadena del turismo. Y sin duda, Barranquilla es una de las ciudades con mayor crecimiento en la oferta hotelera del país. Y tenemos además ahora más eventos corporativos, más foros realizándose. Y yo por eso también se lo digo, alcalde. Esa apuesta por la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo el año entrante va a ser fundamental porque Barranquilla, que ya lo logró en el deporte y lo ha logrado en la cultura, ahora lo hace también en los grandes eventos de la banca internacional. Esto va a traer un impacto. Y la otra cosa que yo quiero decirle es la convicción de la economía naranja que tiene la ciudad. Acuérdese esto también, querido gobernador, y el alcalde nos acompañó. El primer Consejo Nacional de Economía Naranja lo hicimos acá en Barranquilla, lo hicimos en el Museo del Caribe, y hablamos ese día de un sector donde están los carnavales, los festivales, la gastronomía, los museos, el diseño, las artes. Tenemos también los medios como este. Parte de esa gran economía del talento. Barranquilla hoy va a abrir la primera gran sede del SENA, orientada a las industrias creativas. Porque este país puede que tenga reservas limitadas de petróleo, pero no tiene límites en su creatividad y en su talento. Y van a llegar jóvenes de todos los barrios de Barranquilla, con capacidad de entrar al diseño gráfico, con capacidad de estar en la animación digital, en los servicios asociados con las ofertas culturales, para formarse y salir con esa potencia, a servirle a la comunidad y a encontrar empleo. Otro hecho que ha sido transformador. Y yo no puedo dejar de mencionarle, Jorge, uno de los que inauguramos hace unos meses, apreciado alcalde, que a mí me impactó muchísimo. Era el vínculo de una escuela del SENA con el sector de la construcción. Entonces teníamos jóvenes, oígame esto, Jorge, jóvenes que llegan al SENA a hacer su capacitación y, entre otras habilidades, aprenden a conducir maquinaria amarilla relacionada con el sector de la construcción. Teníamos los simuladores, la tecnología, el aporte también de la maquinaria para hacer la preparación. Y usted ve esos jóvenes motivados y ve a las empresas ya echándoles el ojo para que inmediatamente terminen, entren a su primer empleo. Para mí eso es determinante. Y lo que decía también el alcalde, es el tema de la navegabilidad, que nosotros lo enfrentamos, vinimos, hablamos con el alcalde y con el gobernador, mostramos cuál es el camino. Yo espero que esa licitación ya debe estar terminada en los próximos 60 días y también lo de la draga permanente que lo dije ahora, que se necesita por lo menos ahora y ya tener la solución estructural para la ciudad. Así que yo le puedo decir con afecto tanto al alcalde, al gobernador, a usted, querido Jorge, y a todos los oyentes, aquí hay un presidente que quiere esta ciudad, que cuando viene a esta ciudad se siente feliz y aquí vamos a seguir trabajando con todo el compromiso y lo felicito, apreciado alcalde, por lo que usted ha hecho por esta ciudad. Oiga, presidente, ¿no quiere entonces que Barranquilla sea una novia esquiva? Pues, hombre, yo le voy a decir una cosa. Yo no sé, se lo voy a poner de ese tamaño. Quítale la palabra esquiva. Yo lo que quiero ser es el novio de esta ciudad porque la quiero. Bueno, gobernador, saque su libreta rapidito porque ya me están mostrando el cartel allá afuera que se nos acaba el tiempo. Bueno, más que una libreta de solicitudes, la verdad es que nosotros tenemos mucho agradecimiento con nuestro presidente porque nos ha abierto la puerta de la presidencia de una manera generosa, permanente, constante, no hay tema que hayamos querido abordar con él que no nos haya dado inmediata respuesta. Entonces, yo creo que casi todos los temas se están trabajando. O sea, por ejemplo, Electricaribe, que era al principio cuando Alex y yo estábamos haciendo campaña, era para nosotros como el... El grande lo de gas. No se podía hablar del tema, pues yo creo que en este momento estamos viendo que hay un proceso serio que está en marcha. Nosotros, lo del río Magdalena, está en marcha. Todas las cuestiones que ha sugerido, lo del SENA, que fue una fantasía, nos unimos también para lograr sacar adelante los 18 nodos del SENA en todo el departamento, está en marcha. O sea, hay muchas cosas en marcha. El centro de víctimas, Eduardo. El centro de víctimas, que también... O sea, hay muchas cosas en marcha que la gente, obviamente, de pronto no se da cuenta de la dimensión de la tarea que se ha hecho en llave, alcaldía, gobernación, gobierno nacional, y eso, la transformación es sustancial. Pero yo le diría al presidente que nos ayude a pensar en algo para iniciar, el tren de cercanías. Esto es una tarea que, ¿por qué no la empezamos a pensar que es la obra que verdaderamente integraría la costa? O sea, si resolvemos Río Magdalena, si tenemos resuelto lo de la energía eléctrica para la región Caribe, lo más importante paso que tendríamos nosotros que abordar sería empezar a estructurar un proyecto que incluso lo tocamos con usted, presidente, allá en Washington, cuando tuvimos la oportunidad de visitarlo en su época de director del BITE. Y nos iban a dar incluso 700 mil dólares, algo así, como para empezar a implementar los estudios que permitieran pensar y estructurar la idea del tren de cercanías, que uniría todas las capitales de la región Caribe. Yo diría que eso sería interesante, presidente, que lo dejáramos ordenado y en marcha. Bueno, pues, Jorge, si me permite, dos cuñitas ahí. No sé, es que aquí, si me siguen mostrando el cartelito, ya yo sigo preguntando. Yo sé que ahí les muestran el cartelito, pero es que yo estoy muy amañado aquí, no me vaya a hacer salir. No, pero mire, el otro día la entrevista era de 20 minutos y nos hicimos 45, así que por ahí vamos. Oígame esto, querido Jorge, mire lo que dice, mire lo que dice nuestro buen amigo el gobernador Verán. Y eso también lo hemos hablado también con el alcalde. El tren de cercanías tiene que ser un gran proyecto de integración de la costa Caribe. En Bogotá, por ejemplo, hemos venido acompañando ese proceso, que es el Regiotrán, y lo hemos venido haciendo con el gobernador Rey y con el alcalde Peñalosa, porque entendemos ese proyecto de movilidad. Desde el punto de vista del gobierno nacional, nosotros estamos listos a evaluar este tipo de proyectos porque entendemos su valor. Y una cosa, Eduardo, que yo no puedo dejar de mencionar hoy aquí, cuando empezó nuestro gobierno, teníamos un reto que era volver a activar el transporte férreo, teníamos que mirar la carga que iba a salir prácticamente desde el eje cafetero hacia la costa Caribe, y logramos en cinco meses poner a funcionar esa iniciativa, y hoy estamos moviendo cerca de 5 mil, 4 mil sacos de café, con una posibilidad, primero ya de tener la carga para garantizar esa movilización. Y lo otro es que no solamente debemos activar más cargas, sino sin mirar más corredores férreos. Donde los tengamos, aprovechémoslos y desarrollémoslos. Y yo estoy listo para que, ahora que usted sacó adelante la ley de regiones y que la firmamos ayer, que la firmé como presidente, yo creo que uno de los grandes proyectos, apreciado alcalde y gobernador, es, en un contexto regional, pongámonos a trabajar ese primer gran proyecto regional, de lo que podría ser un tren de esa naturaleza. Obviamente eso no pasa de la noche a la mañana, pero estamos listos a participar en la estructuración, y lo que sería interesante, por el potencial que tiene en el turismo, es también buscar una iniciativa de participación público-privada. Bueno, gobernador, rápidamente, porque se acabó el tiempo y tengo una pregunta final. Presidente, nada más es para comentarle lo siguiente, es que el sistema ferroviario de nuestro país únicamente contempla la unión del interior del país con el puerto de Santa Marta. Ninguna otra ciudad de la región Caribe está unida al sistema ferroviario del país. Eso es algo que es realmente insólito, como también los puentes que atraviesan el río Magdalena, únicamente tenemos un puente en Barranquilla y el siguiente es en Plato Zambrano, a 200 kilómetros. Entonces, la interconectividad interna de la región Caribe es insólitamente debilitada. Y eso en la carretera oriental del Atlántico no solo facilitaría y dinamizaría la economía en el Atlántico, sino en el Magdalena, porque todos esos pueblos del Magdalena son absolutamente pobres, absolutamente pobres, sin ningún tipo de desarrollo. Por cierto, este fin de semana un equipo de CB Noticias va a hacer un recorrido por todas esas poblaciones del departamento del Magdalena. Óigame, señor presidente, aquí me dice una señora dónde durmió el presidente anoche, en qué hotel, cómo hace un jefe de Estado, dónde se queda a dormir. Le voy a contar dónde. Anoche me quedé aquí en la Escuela Naval de Suboficiales. Ah, aquí en la Vía 40. Y yo he tenido por práctica, Jorge, desde que asumí la presidencia, yo no duermo en hoteles, yo duermo con los soldados de nuestro país. Estaba en las guarniciones militares, estuve anoche en esta maravillosa escuela. y hago el saludo en las mañanas. Tengo un gran afecto por todos los héroes de nuestro país que dan la vida, por todos los colombianos. Y es un gesto también, no solamente de respaldo a ellos, sino de respaldo también a nuestros comandantes. Y creo que también es un mensaje muy bonito porque son los lugares de nuestro país que han hecho historia. Esta Escuela Naval de Suboficiales, alcalde, gobernador y querido Jorge, tiene además un elemento histórico para la ciudad. Fue la primera sede de la industria aérea. Aquí fue la sede de SCAPTA cuando empezó. Y yo creo que esos son emblemas que todos debemos tener presente. Y esta mañana pude saludar a nuestros suboficiales y expresarles cuánto apreciamos su tarea. Bueno, presidente, no sabe cuánto le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado creo que esto de la ley de regiones y la regionalización de la información es básico, es fundamental, es importante. Pero venga, yo voy a comprometer a Jorge Cura aquí con una cosa. Ah, bueno, arranque pues. Una vez alcalde y gobernador y que me escuchen clarito allá también el Ministerio de Transporte. Hagamos un especial el día de la entrega del Puerte Pumarejo, que eso es a final del año. Vamos allá madrugados con Jorge Cura. Presidente, yo le propongo algo. A ver, ¿qué propones, señor gobernador? Yo le propongo algo aquí con Alex, una invitación también, y a nuestra hermana gobernadora del Magdalena. Hay un día que es quizás más importante que la misma inauguración de un puente. A ver. Que es el día del cierre. Estamos a 10 metros de cerrar. Pero explica que el cierre es que cuando se encuentra un lado, cuando se une, cuando se une el puente. Obviamente el puente no va a estar listo, pero el 26 de agosto, presidente, va a haber el último... Volteo de concreto. Volteo de concreto. El ingeniero está hablando. Sí, está hablando Alex, que es el que sabe de ingeniería civil, experto en construcción. Y entonces ese es un día histórico, quizás para los constructores más importante que el mismo año. O sea, usted sugiere que venga el 26 de agosto. Sí, lo quisiéramos aquí. Como el cierre de tejado. Yo sigo viniendo con afecto aquí, querido Jorge. Es como el cierre de tejado. Entonces quisiéramos invitarlo el 26, 27. En esos tres días es el último volteo de concreto. Bueno, y necesitamos también, y aprovecho también para decirlo, el año entrante tendremos Copa América organizada por Argentina. Y acá esperamos que esta casa de la selección nos siga a nosotros. La final va a ser aquí. Mucha alegría. Bueno, presidente, nuevamente muchas gracias. Querido Jorge. Muy gentil por su tiempo. El presidente de la República, Iván Duque. Hoy, aquí, en Emisora Atlántico, La Reina, Doble Frecuencia, CB Noticias y todos nuestros medios de comunicación.